Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Un abrazo para todos aquellos que están dejando su like, nada más, empezar el vídeo y hoy una sorpresita increíble Vamos a llegar al nivel 70 con dos misiones, que como siempre, lo que prometo, lo cumplo Mi palabra vale mucho, y yo siempre seré un tío de palabra, un tío que cumple Y chicos, yo dije que no iba a volver a jugar con Vaz hasta llegar al nivel 70 y he cumplido Fijaros incluso que sale el numerito 1 y 2 arriba, es que no he utilizado ni las habilidades diferentes ni nada Incluso aquí tengo la misión y Vaz lo conseguí hace ya, pues creo que hace como unos 20 días Pero chicos, vamos a por todas, pam, 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 ahí está, 14 de 15 Llevo un montón de tiempo para llegar a este momento Y el nivel 70 será nuestro, sí, son 3 niveles por delante, ¿vale? Tengo que llegar al 68, al 69 y al 70 y desbloquearlo todo y ya empezar a ganar un montón de cajas grandes Que mira que ganas tengo, además estas son las cajas mágicas No sé por qué, a mí no me preguntéis, preguntárselo a MyJes que el otro día empieza a abrir cajas del final del Brawl Pass Le toca un mítico, le toca otro mítico, le toca un legendario, le toca una habilidad, le toca un gadget O sea, fue lo más top que he visto en mi vida Me quedé sin palabras, güey Vale, voy por aquí como quien no quiere la cosa ¡Hola! Venga, tu Kelly Vale, somos Rosa, quédate abajo, Rosa Vale, pues yo me quedo abajo, ya está Me quedo aquí, pásala, güey ¡Pásala! ¡Pásala! No sabe jugar, tío, no sabe jugar ¿Por qué me toca gente de este calibre? ¡Qué manquito! Vale, puntaco, puntaco da mi kilo Ahí lo llevamos Vamos, primer puntaco Cuidado Le engancho, ¿eh? Le engancho ¡Oh! Él se tiró a la vez que yo me tiré Y no le aturdí Madre mía, qué cosa más rara Vale, tírala súper, sin problema Me voy a esconder por aquí como quien no quiere la cosa Y voy a por ti No puedo aturdirlo, pero le enganchamos con fuerza Vale, vamos 1-0 2.000 fichas, chicos Por cierto, me he dado cuenta que el trofé está más grande cuando vamos ganando nosotros Cuando llegaran ganando, pues el trofeo rojo estará más grande Supongo, ¿no? Vale, izquierda o derecha Este va a soltarla súper seguro Le engancho Vale, perfecto Estamos solo, wey No, me mató Carr Como odio Carr Como odio Carr Por cierto, hay una parte semiabierta Que creo que la abierto en Bull Que está todo loco haciendo cosas Por cierto, este es el mejor trofé del mundo Vale, mucho mejor que el otro Vale, ahí está Bull Que me lo voy a cargar Pero ya Voy a marcar Voy a marcar los dos goles Es que me da igual todo Cógelo, cógelo Aníquelo, corre Corre, corre, corre Vete, 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 vete Buena herda Buena herda Ahí está, ahí está Y punta con el pichichi del equipo ¿Quién es, chavales? ¡Vamos! Atentos ahora Atentos ahora Ha llegado el momento De completar las mejores misiones especiales De toda la historia de Brawl Stars Les doy a siguiente Y ahí están Fijaros Mil puntos Mil fichas A la vez De verdad Este vídeo se merece un fuerte like Atentos Que ahora Que ahora Vamos a llegar Vamos a completar Un montón de niveles Le voy a dar a salir Junto detrás mía Ya sale la ficha Fijaros Ahí están las fichas 2040 ¡Venga el Brawl Pass! Lo he reventado He reventado el Brawl Pass Voy a pinchar en él Ahí está Voy al final Voy al final Hasta ya tengo una caja grande O sea Estamos en el nivel 67 Hemos completado el 68 El 69 El 70 ¡Pah! ¡Pam! 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 Es completado Y vamos a por la nueva skin De Vaz Rebelde Y el Perrito ¡Uh! Yo no lo entiendo tío Pero es que todas las skins llevan gafas Yo no lo entiendo Que alguien me lo explique hermanos Que alguien me lo explique Y ahora chicos El desafío de Grif Por cierto es mañana Que luego Ayer hice un vídeo bastante top Gana 15 partidas 15 partidas Pues agüita eh Agüita con 15 partidas Vale me voy a echar un par de Olazo Fútbol 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 Balón Brawl Venga vamos a ver Que tenemos por aquí Squeak primo Y quien más Vale Perfecto Llega el primo Llega el primo Llega el primo Y le marcan Pero que es mi equipo Que manquitos wey Venga otra vez Aquí aniquilo como siempre Reventando los equipos Vale venga que me acabo de quitar al tío más tocho Y espérate que me hago la doble Y espérate que me hago la doble La doble no La triple La triple Me he quedado nueve de vida Así se juega Así se gana Venga wey Lo marca Olazo De Verificado Verificado Muy rápido La doble de nuevo La doble Es que es increíble Es increíble wey Es increíble Me acabo de marcar la doble Os he dejado El tiro El tiro facilito Facilito Olazo Así la que estamos en el team Madísimo Como nos gusta ganar partidas Ahora si chicos Oye espérate Sal 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 Que te hemos jugado con Vaz Ahora toca jugar con Vaz Rebelde y su perrito Que chula está la skin Por favor Todo el mundo en los comentarios Aquí abajo Colocar que skin os gusta más Vaz Rebelde O Vaz Socorrista De Velociraptor Velociraptor Otro más rebelde Que guapo chicos A por voy Vaya hombre F Paparampam Paparampam Ojo Ojo Que no me he dado cuenta Que es que resulta Que tiene un aura Especial El silbato Estoy flipando Estoy flipando Pero mucho 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 Tiene un aura especial Mira que guapo está Vaz Que pretendes Que solamente puede haber un Vaz Te manda a la tumba Pero rapidito Te manda a la tumba Pero rapidito Ahí está el golazo Vamos 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 ahí Que bonito Que precioso Vale estoy recargando la super No puedo acercarme Son brawlers de lejos Muy potentes Vale Que pasa Dije que solo podía haber uno Y nosotros le estamos reventándolo Venga Tu puedes Que bonito Que bien lo hace No lo cojas Raph Ya salgo yo Ya salgo yo y lo cojo Gracias Raph Raph si que sabe Vale Ahora soy el potenciado rebelde Ahora que chavales Si si venid aquí A gastar vuestras cositas Todos juntos ¿No? Así se juega Claro que si Vale Mantén la posición Cuidado con este Izquierda derecha Derecha izquierda Ahí está Raph Vaz Vaz he dicho Pero que mezclado Vaz con Raph Con Raph Con el tío de la moto Espérate Espérate Izquierda derecha Derecha izquierda Dios mío Que golazo iba a marcar Que golazo iba a marcar Pero de verdad Esa es mi pelota Y ahí está El golazo Del título Vale Que lo Madre mía Como me gusta El perrito De verdad Cuando lo lanzo Me engancho a los rivales Así Increíble tío Que guapo Que guapo Bueno Quien se lo pregunte Llevo gafas Porque todo el mundo Lleva gafas En el verano De los dinosaurios O me pongo otras gafas Más Espérate 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 Que se viene Que se viene Que se viene Pam 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 Ahora sí Ahora sí Es de ventaja Pues vamos a ganar Rápido Me enganché Me lo han matado a todos Pasa el balón Pasa el balón Guay Llega Corriendo Pa 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 Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Frenando 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 Con mi gafa Yeah Como molan Mola la gafa Deед Vale Vale Ya voy a por ti Casi Uf casi Que viene Que viene Que viene Que pretende A mí no me marcan Mientras yo estoy vivo Vale Ahí está Bull Que subió Y luego bajó Y espérate Que lo acaban de matar Ya salgo Ya salgo Ya salgo, ya salgo, ya salgo, ya salgo, ya salgo Venga, let's go Tenemos un pequeñín por aquí Yo creo que se nos muere Así que voy a por él Tres, dos, uno ¡Hola, Baz! Venga, tú, Kevin Recargo Recargo, 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 recargo ¡Papá! ¡Buenarda! ¡Buenarda, buenarda! Este quiere marcar de super ¡Para la, güey! ¡Qué manco es mi colega! ¡Qué manquito es mi colega! Voy por aquí, voy por aquí Como que no quiere la cosa Me tiro ya ¡Ah, no pillé a nadie, güey! No pasa nada porque aquí le pillamos Solo puede haber un Baz Y no voy a morir yo Aunque me gastes la super Y ahí llego yo rápido y corriendo ¡Y golazo! ¡Madre mía, qué velocidad! ¡Qué versátil! ¡Qué increíble! ¡Qué like dejaste en el vídeo! Porque sé que te está molando Sé que te está encantando Y ahí nos llevamos las doce copitas ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ti-i-i mamadísimo! Espérate que al final voy a romper los cascos Metiéndome por aquí Mira, ¿ves? Ya tengo aquí algo De los cascos que rompen Vale, ahí estamos ¡Otro, otro Baz! ¡Otro Baz! ¡A tu Kelly, Baz! ¡Voy a por Byron! ¡Ah, no me enganche a Byron! Estaba más vivo de lo que yo pensé Y ahí está el golazo de mi colega ¡Qué bonito lo hacen los gays! ¡Qué bonito lo hacen los gays! Aquí estoy vivo, aquí estoy vivo Izquierda o derecha Vale, me está curando sin cesar Me lo quito de en medio ¡Ojo! ¡Ojo que hay que ir a por todas! ¡Pam, pam, pam! ¡Qué bonito lo hacen gays! O sea, me ha carrileado en este vídeo No, en este vídeo no En esta partida Mi colega Byron está FK Con lo cual hay que ir a por todas Veamos, subimos rápido Súper rápido he subido Súper rápido he subido, güey Voy hacia atrás, voy hacia atrás, voy hacia atrás ¡Voy rápido! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Que nos maten! ¡Vamos 1-0! ¡Vamos 1-0 ganando! Me voy por aquí como quien no quiera la cosa ¡Voy! ¡Oh, me pilló de buenas! Vale, pásala, pásala No puedo, no puedo, eh No puedo Me quedo aquí esperando Quisieron marcar de tricho Me acerco rápido ¡Uh! Estaba ahí ¡Papapa, papapa, papapa! ¡Uno salo! ¡Gana el equipo mamadísimo! Vale, me voy a poner ya a modo tryhard, ¿vale? Ya vale la broma Vente por aquí, hermano Venga, me hago la doble Perfecto, cuidado que lanzan la bomba Bomba por bomba, bomba por bomba ¿Qué pasa aquí, güey? Tira de super, tira de super Que te lo hace, tira de super, Jim Peer Jim Peer de super Nah, está vacilando Está vacilando, chavales Está vaciliando ¡A por ellos! La doble Ahí lo tenemos, la doble de aniquilo Como lo aniquila ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Qué bonito, chicos! Así que este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, hemos llegado al nivel 70 De la mejor manera, hemos desbloqueado A Vaz de la mejor manera Bueno, a Vaz Rebelde Y por supuesto, me lo he pasado genial con todos vosotros Espero que Ustedes también hayan disfrutado Sí, tú que estás al otro lado de la cámara Te haya encantado este vídeo Me voy a poner como loco a subir copas Porque quiero terminar en las 30.000 Sí, esta temporada es la buena Vamos a abrir muchas cajas Se vienen nuevos gaches y demás ¡A por todas, chicos! ¡Os quiero! Por supuesto, todos los días Dos vídeos sin falta Aquí arriba tenéis nuestros canales El mío, el otro mío, el otro mío Y el de Maillés ¡A por todas!